Hola a todos mis amigos de lo que es Canal 3 Multivisión, el día de hoy por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimulía le queremos dar la siguiente información sobre lo que es la inspección 2022 de las diferentes líneas municipales que tienen el permiso con lo que es el Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito. Es muy importante que sepamos esto al momento de abocarnos a lo que es el Juzgado de Tránsito a poder pagar lo que es el arbitrio anual que se hace todos los años. Es importante que conozcan lo que es la fecha. La fecha de inicio es el 7 de febrero del año 2022. ¿En qué horarios? De 8 de la mañana a 16 de la tarde. En este caso a las 4 de la tarde, ¿verdad? Esto es muy importante que conozcamos el día que se iniciarán las inspecciones. Pero ojo con esto. Las inspecciones no todas las líneas tienen que venir el mismo día o en un día que usted quiera. Desde el inicio que es el 7 de febrero. No, sino que nosotros como autoridad hemos ordenado lo que es los diferentes días y las diferentes líneas para que puedan abocarse independientemente del día que les toque o que se les haya asignado. Entonces, entre las fechas que tenemos plasmadas para lo que es la inspección por parte de la autoridad de tránsito es para el día lunes 7 de febrero que iniciamos serán para los mototaxis. Estos iniciaremos con lo que es desde la unidad 001-01 al número 21 de los mototaxis. De estos números que acabo de mencionar deben de presentar el día 7 de febrero para realizar la debida inspección por los agentes operativos. El martes 8 también son los mototaxis pero son del número 22 al 44. El día miércoles 9 son del 45 al 66. Y por último tenemos para el día jueves 10 que es del mototaxi número 67 al número 85. Tenga en cuenta eso a los propietarios de las diferentes líneas de mototaxis que se puedan abocar el día que les corresponde para que puedan realizar la debida inspección y realizar también los procesos administrativos correspondientes. También para los microbuses que se dirigen a las unidades de microbús que circulan para el cruce de los cerritos. Les toca el día viernes 11 que se puedan abocar con nosotros para que puedan realizar lo que es la inspección de vida de las unidades. Esto es muy importante que lo sepan los propietarios, tanto los propietarios como los conductores de las unidades. También el lunes 14 les pueden venir acá a las oficinas para realizar la inspección a lo que es la circulación o las unidades de lo que es el cruce de los cerritos. Para el martes 15 ya cambiamos lo que es la línea. Venimos con lo que son la ruta de Margaritas y Nancinta. Ellos se pueden acercar tanto el martes 15 como el miércoles 16 acá a las oficinas. El jueves 17 vienen lo que son los microbuses de Guasacapán y 18 también. Jueves 17 y viernes 18 pueden abocarse acá con nosotros para poder realizar la inspección de vida y los procesos determinados por parte de la autoridad competente. El lunes 21 le toca al sector Cerritos. Pueden venir las que es las unidades, los propietarios, tomar muy en cuenta el lunes 21 sector Cerritos. Martes 22 sector Montaña, tomar en cuenta lo que es el sector Montaña, ¿verdad? Para el martes 22, miércoles 23 sector Oliveros. Jueves 24, las unidades que se dirigen hacia Tazisco. Viernes 25, las unidades de Tecuaco. Lunes 28 también pueden abocarse a las unidades de Tecuaco. Para marzo, para el mes de marzo tenemos lo que es el 1, las unidades hacia Pasaco. El miércoles 2, Cuilapa. Jueves 3, las Lisas. Lo que es el día martes, vamos a ir a verificar lo que son las lanchas y los taxis de Casas Viejas. Es muy importante que tomen en cuenta lo que son los propietarios al momento de tener la papelería alistada para lo que es su trámite correspondiente. El miércoles 9, las lanchas también y los taxis de Casas Viejas. El jueves 10, también las lanchas y taxis de Casas Viejas. El viernes 11, les toca lo que es la unidad de Hawái. La de lunes, 14 buses escolares. Muy en cuenta lo que son los establecimientos educativos para mandar las unidades. El martes 15, los fleteros. El miércoles 16, lo que es la supervisión extraordinaria. Este día lo vamos a tomar muy en cuenta para aquellas unidades que no pudieron llegar los días correspondientes y que ese día puedan abocarse a nosotros a hablar con los mandos correspondientes o los encargados y que se les pueda brindar esta oportunidad para que puedan realizar su inspección. Pero ojo con esto. Es recomendable que vengan el día que les corresponda. Siguiendo con lo que es la información, dentro de las recomendaciones que les damos como autoridad competente es que las unidades deben estar en buenas condiciones. Sus diferentes sistemas del vehículo como el sistema de luces, sistema de frenos, sistema de motor. Todos aquellos sistemas que son importantes, que tengan en buenas condiciones. Muy en cuenta de eso. Cualquier información pueden abocarse acá con nosotros para ampliar los detalles de la información de la inspección. Entonces es únicamente eso. Y recuerda que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimolía. Por tu seguridad vial y más. PMT al servicio.